Hola clipetes, hoy os traigo el Nokia Lumia 610, pero antes como también tengo por aquí el Nokia Lumia 900 pues os lo voy a enseñar un poquito. Como ya hicimos una video review del Nokia Lumia 800 pues simplemente os cuento muy rápido las diferencias porque realmente es el mismo teléfono. La diferencia fundamental es que el 800 tiene una pantalla de 3,7 pulgadas, AMOLED exactamente igual que esta solo que esta es de 4,3 pulgadas. Otra de las diferencias pues son los colores, mientras que el 800 tenía color blanco, negro, azul y magenta este por ejemplo no está disponible en color magenta. Y por último el peso 160 gramos frente a 142 gramos que pesa el 800 los precios 575, el 800 cuesta 399 euros. Venga vamos con el 610. Hola clipetes, hoy os traigo un nuevo teléfono. Esta vez como va a ser muy rapidito pues lo hago en plan videorama mini y ya está porque ya conocéis además Windows Phone porque ya hablamos del Nokia 800 y en esta ocasión pues os voy a hablar del Nokia Lumia 610. ¿Por qué este teléfono? Pues porque es un teléfono baratito está en los 250 euros. Es un teléfono que está muy bien construido, es muy bonito, elegante, disponible en varios colores en azul, magenta, en blanco y en este color negro. La pantalla es de 3,7 pulgadas con una resolución de 800 x 480 píxeles es bastante colorida, es muy fluida, funciona muy bien, también es verdad que Windows Phone funciona bastante bien y pues básicamente tiene pues los tres botones de navegación de Windows Phone en la parte de arriba pues tenemos una conexión mini jack, tenemos aquí la conexión micro USB y tenemos por aquí la cámara de 5 megapíxeles que tiene aquí en la parte de atrás que dispone también de un flash LED. Por aquí tenemos el botón de encendido y apagado, los controles de volumen y este otro botón es el botón de acceso directo a la cámara. La cámara es muy normalita, tiene resolución VGA pero bueno, tiene también detección de rostros, tiene diferentes modos de escena como por ejemplo el modo nocturno, modo paisaje pero lo mejor que tiene por supuesto es Windows Phone que es un sistema operativo que ya sabéis que es muy fluido, esta es la versión 7.5 pero tiene una pega gorda, no, gordísima y es que pues por si no lo sabéis hace unos días se presentó Windows Phone 8 que estará disponible en otoño cualquier terminal que se haya vendido antes no se va a poder actualizar a Windows Phone 8 eso sí, como una solución digamos de compromiso van a lanzar una actualización que es la 7.8 pero si eres de los que mueren o de los que matan por tener las últimas actualizaciones en tu smartphone Windows Phone te ha hecho una buena jugarreta. Y en el fondo, aunque no te mueras por las actualizaciones, sí que es verdad que siempre van mejorando cosillas y un smartphone hombre te tiene que durar una temporada, te puedes gastar 200, 300 o 400 euros y que dentro de 3 meses se te haya quedado obsoleto. Como esto solo quería ser pues un contacto rápido con el Lumia 610 si estáis interesados en saber más cosas sobre Windows Phone pues tenemos por ahí el vídeo de Lumia 800 por aquí por algún sitio así que podéis pinchar y entonces pues podréis tener más información pero bueno, en general este es un terminal que me ha gustado mucho que es barato, ya os he dicho, 259 euros y que bueno, merece la pena si no fuese pues por la pega del sistema operativo. ¡Hale clipetes! ¡Hasta el siguiente videorama!